La temporada de lluvias está a punto de empezar y como cada año los problemas que causan las lluvias volverán a afectar a las niñas y niños que viven y trabajan cerca de los ríos y quebradas. Las causas son las mismas de siempre, la basura que obstruye los tragantes y el mal estado del sistema de alcantarillado de Tegucigalpa. En este mercado que está a orillas del río Chuluteca, las lluvias significan tragedia. Hola, nos encontramos en el mercado de la isla. Como pueden ver está comenzando a llover, el río está de muy poca agua pero crece muy rápido y si pueden ver hay mucha basura y muy mal olor aquí y hay personas que trabajan a los alrededores y les afecta mucho. Preguntaremos qué pasa cuando el río comienza a crecer y qué hacen para prevenir inundaciones. Para las personas que venden aquí, la temporada de lluvia se convierte en una pesadilla que arrastra sus sueños de salir adelante. Aquí nos encontramos con Doña Reina que nos contó lo que sucede cuando empiezan las lluvias. ¿Por qué razón aquí en el mercado de la isla se inunda tanto? Porque aquí no hay protección, nada. Hasta hoy que han hecho ese muro ahí, siempre, bueno, pues el año pasado se metió el ágata y perjudicó a todo el mundo porque todo el mundo perdimos, pues aquí los mariqueros y todo el mercado ahí se inundó también y todo el mundo perdió. ¿Y cuáles cree usted que son las causas por las que siempre se inunda? Porque no, porque no hay que nada que retenga el agua porque por ahí se empieza a meter el agua por ese río, por el río chiquito por ahí dentro del agua. ¿Y los niños qué hacen cuando esto pasa? Pues si pierden sus clases porque todo eso se llena de lodo y se pierden las clases aquí de los niños. Las personas que trabajan o viven a orillas del río también sufren las consecuencias de las lluvias. Esta familia vive debajo del puente de la isla. Su hogar y sus hijos siempre están en peligro cuando comienza a llover. Cuando el río se inunda, ¿qué pasa aquí en el mercado de la isla? Bueno, cuando el río se inunda, nosotros nos tenemos que salir, ¿verdad? Tal vez irlos para el estadio, un lado donde no haya mucha agua, porque aquí apenas llueve se llena de agua, los vendedores se tienen que ir también. Y tenemos que buscar dónde irnos porque aquí siempre se llena de agua. Pero sin duda, los más afectados con estos problemas son los niños. Algunos de ellos nos contaron lo que viven y lo que sienten cuando las inundaciones llegan a sus casas y escuelas. Cuando comienza a llover, pues se inunda, se llena todo, entra el agua a la escuela, se derrumba las paredes y se lleva prácticamente lo que es hoja y daña lo que es computadora, ¿me entiendes? Muy mal. Muy mal porque sabemos que se va a volver a inundar y vamos a perder las clases. Y las mamás van a perder las que tienen puestos acá. Las niñas y niños tenemos derecho a que se nos proteja de situaciones peligrosas y a vivir en lugares seguros. Las autoridades deben cuidar que las familias puedan vivir en lugares en donde las inundaciones y los deslizamientos no sean un peligro, para que las niñas y los niños podamos crecer felices. Gracias. Gracias por ver el video.